Hola chicos, ¿qué tal están? Yo soy Daxby y bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar sobre el lore de Albas, barra brande. Yo hice este video en cuestión de narrar los hechos y todo, pero más que nada voy a contarnos lo que he traducido, en lo que he investigado, con toda la información que he conseguido en los últimos meses. Así que espero que les guste y vamos a darle. Bueno, primero comencemos con esta información que es de Miguel Jiménez, del grupo de Zodiac, Zodiac Duelis. La información está en inglés, como pueden ver, me he dado el trabajo de traducirla. Y esta es la teoría. La teoría dice, perdida de argumento, ¿por qué Cartesia, o sea Ecclesia, después de ser poseída por la reliquia blanca de Dogmática, que a su vez está siendo controlada por Alubert, sigue apodando a Fallon O'Callaghan? Bueno, a pesar de que está en contra de Lenistoria, bueno, la verdad es que ella no está realmente, ella no apoya realmente a Albas, o sea, a Albas como persona, sino al poder de Albas. ¿Se entiende, no? O sea, básicamente, Cartesia, o sea Ecclesia, no apoya realmente a Albas, apoya su poder, su poder interior de Albas. Es muy sencillo, como se muestra en la ilustración de Branded Gloss, que les estoy mostrando por acá, Alubert absorbe con éxito el poder de Albas. Y así es como Alubert se convierte en Lugelion, el dragón abrazador, y luego evoluciona a Alba Lenatu. Más adelante, como vemos en la ilustración, que es acá de Branded Expulsion, Albas logra liberarse de Albas Lenatu, que es la forma evolucionada de Lugelion, pues, ¿no? Pero él ha perdido las gemas blancas, que solían estar en su frente, en su pecho y en sus manos. Estas gemas simbolizan sus poderes como marcado en blanco, lo que significa que Alubert actualmente posee los poderes de Albas. Entonces se preguntarán, oye Daxi, este, cuando lo admite de esa manera, Cartesia no está apoyando a Albas, sino que apoya el poder del marcador en blanco. Pues sí, pero también significa que incluso después de ser poseída, Cartesia, su... la personidad de Ecclesia sigue presente. Ecclesia fue corrompida y se convirtió en Cartesia. Por ende, su personalidad sigue presente, pero no del todo, obviamente, porque está siendo controlada. Un lavado de cerebro, como se puede decir. Se puede recuperar, como vemos, que Albas intenta hacerlo en los eventos mostrados en Branded Light. Esa es la primera teoría que encontré de Miguel Jiménez. Me gustó mucho, la verdad. Estuvo muy interesante. Falta acotar ciertas cosas, o sea, falta más información. Pero en esta teoría no me ha enamorado tanto, la verdad, si le estoy sincero, porque no es mucha la información. No es demasiado, por eso hay otra teoría. Bueno, es un poquito más complementaria, que te explica cada cosita de cada carta. Así que ahorita vamos a verlo. Esta es una ilustración que conseguí recientemente de la página oficial de Yuviot.sg. Salía con este texto de acá. Y se descubre una nueva frontera, un lugar donde ninguno de los monstruos del Extra Deck de tu oponente está salvo. Ecclesia está lista para desplegar a Fallen of Albas en el campo de batalla, para usar su poderoso efecto de fusión. Encuentre este hechizo en Cyberstorm Access. Esto básicamente es una ilustración para apoyar el producto de Cyberstorm Access. Se dicen que estas son sus ropas matrimonales, tanto de Ecclesia como de Fallen of Albas. Me llama bastante la atención, me pareció interesante, así que quería dejarnos esto como una curiosidad. Obviamente no tiene nada que ver con la teoría. Y acá vemos una ilustración, si se crees no está con la máxima calidad posible. Cuando lo acercas se recontrapixelea, pero en fin, de cartesia, está muy chévere. Y esta es la segunda teoría, que también la conseguí en Zodiac. Sinceramente no recuerdo exactamente de quién fue esta teoría, si no, no tendría ningún problema en decirle la verdad. No, soy de los que, wow, se roba la información, no hice nada. Como ven en la anterior imagen, lo dije, no tengo, como dije, ningún problema. Acá hay un nombre, no sé si será esa persona, N-C-I-T-E-R, Jalter, Jalter, N-J-C-I-Alter, o N-C-I-Alter. Acá está, no sé si se aclara. Pero en fin, de hecho esto fue lo que más me demoró a la hora de poder preparar el video. Pero en fin, la final batalla en Góndola, los madrazos, los madrazos en Góndola, para los amigos. En un lado del desierto, el Kid captura a Sprite y retorna al desierto de Góngola con Sarga, ya, hasta ahí todo chévere. Albas y Trivigada se preparan para enfrentarse a Albas Loss. El teatro llega al desierto, o sea, Despia Triatri llega al desierto, el campo, ¿no? El campo de los despias. Hasta ahí todo perfecto, bueno, seguimos. Se unen Albas y la Trivigada y utilizan la energía del Sprite para alimentar a Bucefalut 2, como ven acá en la ilustración. Sargas y Shurai derriban a Albas Loss y dejando a Albas y a Kik en libertad para avanzar rápidamente con Gilingu y encadrarse de Vistar Lugelion. Como ven, se puede apreciar con Vistar Lugelion. Aquí está, continuamos. Sin embargo, mientras se disparan, Gran Gynol protege a Lugelion para recibir el disparo. Al darse cuenta de lo sucedido, Albas se sumerge para atrapar a la herida Ecclesia. Acá como ven en la ilustración también, como lo protege a Lugelion del ataque. Dos personas emergen de los restos de Gran Gynol. Por un lado, una armadura corrupta albergada a Fleur, o sea, la nueva fusión Brandec, la Synchro, esta de acá, como están viendo en pantalla. Otro lado, la virtuosa, la nueva Ecclesia que salió en esta última expansión en Cybertronax, que está de acá, que tiene el total control del cuerpo de Ecclesia. Con Gran Gynol, por ahí el camino, el ritual de Maximus ha sido detenido, lo que provoca que se transforme en una imitación de un dios, o sea, como Zamas de Dragon Ball, llamado Dispater. El nuevo Synchro, Vistar Dispater, como pueden apreciar acá, perfecto. Fleur y Shurai se deshacen de Dispater. Acá podemos verlo en la ilustración de la carta mágica nueva que también vino en el CYBERSTORM, ACCE, esta de acá. Y acá vemos los madrazos, los putazos y todo, perfecto. Ahora pasamos con la parte derecha, que es dentro del Despia Teatro. ¿Quién es Gwen? Gwen es la primera santa de la iglesia. Ojo, su espíritu fue temporalmente colocado en el cuerpo de una joven bestal. Aquí viendo así las otras marcas, 663 marcas, de las virtudes que le sucedieron. Fleur es capturada por Max. Él la utiliza para atraer a la iglesia y la última pieza es su ropa de cabezas para que consiga lo que él quiere. Aluver victorioso en su lucha contra Alva desata sus nuevos poderes y libera a los Bistials, dragones que vienen desde el otro lado del abismo. Ahora ya sabemos por qué tanto los Bistials combinan muy bien con Aluver porque hay mucha sinergia con todo esto del arquetipo. De hecho, si se dan cuenta, combina tanto el tema de Eclesia, el tema un poco de los Orzol, un poco de los Sprite, un poco de los Tribi Gays, un poco de la dogmática, todo tiene que ver más o menos con los Fallon o Galvas, Aluver y Despia, ¿no? Todo está relacionado, todo tiene un porqué y eso es lo muy interesante de esta teoría. En fin, no quiero explayarme tanto así que vamos a decidir. La voluntad de Eclesia se quiebra al ver el cuerpo sin vida de Fleur. El espíritu de Quen posee el cuerpo de Eclesia mientras que Cairetis consume a Fleur. Pasamos con el Cartesia. Cartesia en su cuerpo está Eclesia y el espíritu de Queen, de la Queen. Sin embargo, los restos de la voluntad de Eclesia persisten todavía. Eso acota un poco la teoría anterior que hemos visto de Jiménez que básicamente a pesar de todo sigue estando ahí Eclesia, ¿no? Sigue estando su una pequeña o el lado de su interior está todavía ahí, ¿no? Persiste todavía, no se rinde. No del todo, pero sigue ahí. Se puede ver esto de Brandon Reign y Brandon Bone que les estoy mostrando acá en pantalla indicando por la punta de su cabello que sigue siendo rubia. Ojo, buen detalle. Mientras que los relicarios son completamente blancos. Cartesia y Cuarenta se fusionan para mantener a Gran Winol, el ser que reunió las 666 marcas en los años. Es curioso porque acá en la teoría si se dan cuenta le dicen que tiene 663 marcas y acá más abajo dice que tiene 666. Yo creo que lo más seguro es que acá se haya equivocado y había 666 marcas en el inicio, no 663. Porque cuando estaba traduciendo esto acá también pues vi que había un pequeño error en una palabra y quieras o no eso afectó un poco la traducción pero bueno no voy a cuestionar eso porque yo me da el trabajo traducirlo y el que lo hizo es el que tiene realmente el gran trabajo de esto. A ver, seguimos con la parte de la piedra angular. En la piedra angular del ritual maligno iniciado por Maximus estaba a punto de trascender su humanidad y renacer como un ser divino. Acá como podemos ver en la ilustración. La verdad que tiene sentido es este como decir la fuente de sus poderes por lo que sí, para mí tiene mucho sentido. Él logra salvar lo que quedaba del alma de iglesia. Ojo, y se transforma en una forma de Albión. El dragón indiscandescente. Eso explica por qué tenemos una nueva fusión de Albión. Como dije, todo está relacionado y todo tiene sentido. Entonces, Lurelion es consumido por las llamas. Ahora pasamos a la recta final. Ojo, clima. Acá ya no hay tantos detalles lo que viene siendo después del choque de la pelea que hubo. De los restos en los batallan nace una criatura solitaria. Que es el nuevo Fallen o Alvas. Es este Fallen o Alvas medio Sprat. Dice, Libitium informa a Luber de la derrota de Maximus. Al mismo tiempo le entrega a Luber el rubíble el puño de la espada de Cartesio. Ojo, esta es la única presencia de una piedra como es en todas las obras de arte. Además, esta puede ser la razón por la que a Luber se convierte en un túnel. Como podemos ver, cada Cartesio tiene este símbolo, este poder, que hace que a Luber esa es la teoría. Como vemos acá en el Upwork, en la ilustración. La verdad es que es muy interesante que después de todo todo el desmadre, todos los madrazos, los putazos, llámenlo como ustedes quieran, pues nace el nuevo Fallen o Alvas, el level 2 Sprite. Yo creo que el lore va a continuar todavía, como podemos ver. Y acá nuestro amigo nos dejó un mensaje que dice todo esto basaba mi opinión personal e interpretación. Nos vemos la siguiente vez en Dueling Next. Tiene sentido muchas cosas, abarca un poco la teoría que hemos visto en la anterior. Todo este tema, todo el tema del lore está bastante relacionado entre sí, como les dije. Dogmática, los Sprites, el tema de Palermo Galvas. Lo más interesante para mí es el tema de Cartesia y cómo está siendo controlada por Albuer y que el Fallen o Alvas está intentando ayudarla, sea como sea. Y por lo que te da a entender Ecclesia antes era una joven sacerdotisa en su tiempo y pertenecía a la religión de los de dogmática, el tema de los dogmas. Pero poco a poco se va a ir corrompiendo y se convierte en Cartesia, ¿no? Pucha, eso para mí personalmente es lo más interesante, el sacrificio, el dolor del Fallen o Alvas que hace todo lo posible para intentar salvarla. Y de hecho vemos en la carta en el campo nuevo Brandeck que parece que como que ya la batalla ha sido ganada, parece. Ojo, esto es por lo que se ve, ¿no? Esta teoría tiene sentido porque me da a entender que al final el Fallen o Alvas salva a Iglesia y por eso los vemos juntos en The New Frontier, ¿no? Es lo que yo pienso, ojo, o quizás estamos viendo recuerdos del pasado, no sabemos si este este suceso sucede o antes de de toda la historia que hemos estado comentando o si ha sido después, por eso vemos a Iglesia con Fallen o Alvas juntos, ¿no? en The New Frontier. Pero, en fin, esta ha sido una teoría muy chévere, como dije, sus agradecimientos correspondientes a las personas que se deben. Si ustedes tienen otra teoría o si están de acuerdo con muchas cosas que se hizo este video o aportan algo más a la teoría para intentar hilar más hilos de el tema del lore del Fallen o Alvas, me gustaría que lo dejen en la caja de comentarios yo estaré ayudándole laicito o corazóncito lo que sea me llama mucho la atención me encanta mucho este lore en fin espero que les haya gustado este video lo estaré leyendo en la caja de comentarios no quería hacer este video igual que el de El de Visas estafo porque no se me va muy bien narrar personalmente así que quería estar comentándoles todo lo que he traducido y en base a ello espero haberles ayudado un poco su publicidad del tema de la historia del Fallen o Alvas y Cartes y todo si les ha llevado un poquito o las he entretenido para mí eso es suficiente y me pierdo bastante pero en fin espero que les haya gustado este video soy Salmina y nos vemos en otros videos ya sea de yo entre otros chau chau que pasen un buen día que pasen un buen día